Hola mi gente, ¿qué tal? Soy yo, la Diover Bastida. Sean bienvenidos a un video o a una aventura más de las mías. El día de hoy, mi gente, les tengo un video, o no una aventura porque estamos en casa, recuerden que estamos encerrados aquí en Santiago y en todo Chile, por lo de las que estoy, ya ustedes saben, lo que está pasando en el mundo, para no hablar más de eso. Y quería hablarles de hoy de un tema muy peculiar, muy, muy, muy peculiar, que es el sueldo mínimo aquí en Santiago, así como lo oyen, a sacar su propia calculadora, porque el día de hoy lo voy a demostrar, les voy a dar a demostrar qué se puede hacer con un sueldo mínimo aquí en Santiago de Chile. Sabemos que no todos ganamos el sueldo mínimo, o no todos ganan el sueldo mínimo, en eso todos lo sabemos perfectamente. Siempre hay, eso depende de la escala o el trabajo que tengas, o el estatuto educativo que tú tengas, ¿me entiendes? O en la empresa que trabajes, pero el sueldo mínimo son 360 mil pesos. Tú sabes que son 360 mil pesos. Ok, ¿qué puedes hacer tú con un sueldo mínimo con 360 mil pesos aquí en Chile? Quiero que me dejen en los comentarios, ¿qué haces tú con 360 mil pesos aquí en Santiago de Chile? Yo voy a hablar con base a nuestras experiencias con mi esposa y mi persona, que nosotros aquí tenemos tres niñas, una de 10, una de 5 y una de 2. Tenemos bastantes responsabilidades, ¿verdad? Ok. Vamos primero con el alquiler. Yo no voy a decir que nosotros ganamos el sueldo mínimo porque no lo ganamos. Le voy a hacer lo más sincero posible. Aquí la mayoría de la gente no lo gana, no lo gana de verdad. Pero yo voy a hablar con base a mi experiencia o a la nuestra. Yo no sé a la tuya. Yo voy a hablar con base a la mía y espero que tú me dejes en los comentarios cuánto ganas, si el sueldo mínimo te alcanza lo que tú te ganas para subsistir o sobrevivir aquí en Chile. Porque para los que no saben, todos estamos sobreviviendo en Santiago de Chile. Los extranjeros, como digo yo, cada quien con su experiencia, cada quien cuenta una historia distinta o una página distinta en su libro de vida. Vamos con lo primero. Yo voy a hablar o nosotros vamos a hablar de cuánto gasto o cuánto gastamos, cuánto gastamos nosotros aquí en Santiago de Chile. Bueno, le voy a explicar, miren. Se lo voy a también ir dejando en dólares en la descripción para que vean cuántos dólares se gastan o pesos. Aunque aquí se maneja es el peso, pero para que sepan, los que se quieren venir a Chile a emigrar, para que vean lo que nosotros los venezolanos pagamos aquí en Chile. Que es bastante, aunque usted no lo crea. Bueno, les cuento, miren. El alquiler que nosotros pagamos aquí en un edificio, nosotros vivimos en un edificio de cinco pisos, no vivimos en una de las torres grandes que hay aquí en Santiago. Nosotros pagamos 250 mil pesos en alquiler. Aquí te voy a dejar en dólares cuánto es 250 mil pesos. Ok, voy con la comida, la comida de nosotros. La comida, un estimado, nosotros gastamos 150 mil pesos mensual en comida. Un aproximado 150 mil pesos, ¿verdad? Ok. Ahora vamos con la luz, que por cierto, nunca se va y es perfecta. Yo tengo tres años en Chile, casi tres años, y la luz aquí se ha ido dos veces nada más y dura 10 minutos y vuelve a venir para que sepa. Ok, la luz aquí en Chile, un aproximado, nosotros pagamos, eso depende de la estación del año que estés, pero el último recibo llegó en 25 mil pesos. Todo se lo voy a ir dejando en dólares para que sepan. 25 mil pesos de luz, 25 mil pesos de agua, agua. Yo pago 25 mil pesos porque yo tengo tres neveras y porque nosotros trabajamos con comida y necesitamos tener las comidas en la nevera. Y la cuestión, ok, hay gente que paga más para que sepan, eso es lo que yo quiero y quiero entrar en debate, que hay gente que paga más. Ok, el internet, pagamos, nosotros pagamos 10 mil pesos de internet porque una vecina nos da el wifi porque aquí parece que no hay conexión y ok, perfecto. Pagamos 10 mil pesos, menos mal, de internet. Ahora viene lo que se llama el DirecTV, que es el entretenimiento. El entretenimiento de DirecTV son 30 mil pesos de DirecTV, dos decodificadores, todo se lo voy a ir dejando en dólares para que sepan. 30 mil pesos pagamos de DirecTV. El gas, el gas que es el balón de gas, como le llamamos en Venezuela, que es el gas. Bueno, aquí un balón de gas cuesta el de 15 kilos, 11 kilos, perdón, que es el que compramos nosotros, cuesta 16 mil pesos. Esto cuesta en dólares. Ok, ese es el gas. El pasaje, que es sumamente necesario el pasaje, que es bastante costoso. Mi esposa y yo gastamos un aproximado en pasaje de 145 mil pesos en pasaje. ¿Por qué? Porque nosotros salimos de madrugada, pagamos colectivo todos los días. Entonces, por eso nosotros pagamos esa cantidad de dinero. Gastamos más, pero le estoy dando un breve repaso para que ustedes más o menos tengan una idea de lo que nosotros estamos gastando aquí en Santiago de Chile. Y vean si estamos viviendo o sobreviviendo. Ok, todo eso da la cantidad aproximadamente de 651 mil pesos chileno. O sea, el doble del sueldo mínimo. Perfecto. Son 651 mil pesos lo que nosotros gastamos un aproximado en luz, en agua, en internet, en teléfono. Sin sacar la salida de las niñas cuando las sacamos a pasear. Sin sacar los viajes cuando voy a grabar video. Sin sacar cuando vamos a comer sushi. Sin sacar cuando vamos a comer en la calle. Cuando pedimos pizza. Eso no lo estoy sacando en este presupuesto. Ok, entonces, sin sacar nada de eso. Mire lo que nosotros gastamos en pesos. Son 651 mil pesos. Es como que si estuviéramos trabajando dos sueldos mínimos. O sea, no nos queda absolutamente nada. Pero como nadie gana el sueldo mínimo aquí en Santiago, bueno, hay gente que sí lo gana. Y lo que quiero es que tú me digas en los comentarios si tú ganas el sueldo mínimo y te alcanza para pagar. Yo tengo amistades que pagan más. Que pagan nada más en alquiler 350 mil o hasta 400 mil pesos. Y quiero que me lo dejes en los comentarios porque tú sabes que es verdad. Eso depende también en la comuna donde te encuentres. Nosotros nos encontramos en Estación Central. No es una comuna ni tan tan ni tan bien. Está intermedia. Digan lo que digan, para mí es perfecta esta comuna. De verdad, porque desde que yo llegué aquí a Chile, me han tratado bien en esta comuna. No me puedo quejar. Me encanta, me encanta, me encanta esta comuna. Bueno, les sigo contando. Aquí yo no pago ni gastos comunes que sí se pagan en los edificios grandes, ni estacionamiento. Yo no pago ni bodegas, no pago condominio. Hay gente que sí paga todo eso aquí. E incluso me atrevo a decir, y no es que me atreva, sino que es la verdad. Yo conozco venezolanos, venezolanos y muchos extranjeros también, que en un apartamento de dos habitaciones, ven para acá, viven ocho personas y hasta nueve personas. Así que, si tú te piensas venir a Chile, yo te recomiendo de verdad que lo pienses. Piénsalo muy bien y ve todo lo que se paga aquí en Santiago de Chile o en Chile. No estoy diciendo que es imposible. Incluso no estoy incitando a que la gente venga ni nada por el estilo, porque hay muchos comentarios tóxicos que dejan por ahí que no, que este está incitando. No, 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 no. Yo estoy hablando en base a lo que yo he vivido aquí en Santiago de Chile con mi esposa y mi familia. E incluso no estoy sacando los viajes que yo hago en el canal, porque eso sale del dinero de nuestro trabajo. Porque mi canal es un canal pequeño, por eso es que siempre le digo que me ayuden y se suscriban a mi canal, porque esa es la única forma de que YouTube me tome en cuenta. Me dejen un like, me dejen un comentario para que mi canal siga creciendo, para poder comprar cámaras buenas, para comprarme un drone y para poder tener mejor calidad de video para ofrecérselo a ustedes. Ustedes mis suscriptores, aparte de eso le doy la bienvenida a los nuevos suscriptores. Bienvenidos a este canal, a su canal preferido. Ustedes saben que yo soy la Dios del Bastida. Mi canal se trata de hacer viajes, de hacer turismo, de conocer, pero como estamos encerrados en este momento, me tomo el atrevimiento de hacer este video para que la gente tenga más o menos un conocimiento y tenga una idea de cuánto se gana y cuánto se gasta en Chile. Hay gente que sí gana un sueldo elevado de 600, de 700 mil pesos, pero igual pagan igualito lo que yo pago. Todo aquí nadie vive gratis, amigo. Así que nadie me va a decir que me recibieron, que no, no, no. Aquí todo el mundo paga, todos, todos pagamos. Porque tengo amigos chilenos, incluso vecinos, que viven alquilados igualitos que nosotros y sufren lo mismo, ellos sufren lo mismo que sufrimos nosotros. Incluso, me atrevo a decir que cuidado si no están más mal que nosotros. Entonces, eso es lo que yo quiero, amigo, que tú me dejes en la cajilla de comentarios y me digas o en el país donde tú te encuentras, porque como tengo suscriptores en cualquier parte del mundo, incluso chilenos que viven afuera y mis amigos, los venezolanos y los ecuatorianos y los peruanos, los argentinos, porque me ven también mucho en Argentina y en Perú. Y quiero que me digas si en el país donde tú vives, donde tú vives, tú pagas esa cantidad de dinero que pagamos nosotros aquí en Santiago de Chile o en Chile. Yo porque vivo en la capital, pero eso es lo que quiero y para eso es este video, para que abramos un debate y me digas en realidad si el sueldo mínimo a ti te alcanza. Ojo, yo no me estoy quejando ni estoy hablando mal de Chile antes de que empiecen a decir ándate para tu país. No, 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 ya me quieren aburrido, como dicen ustedes, me cargan chato con eso. Entonces, quiero que me digas en realidad si el sueldo te alcanza, si vives aquí o si vives afuera, ¿qué harías tú con 874 dólares que pago yo, por decir en Colombia o en Perú? Porque imagínense ustedes, 874 dólares en Perú, creo que son más de dos sueldos mínimos. Creo que son más de dos sueldos mínimos. Yo tengo amigos en Perú y quiero que me digas cuántos son 874 dólares en Perú. Bueno, lo que tú te ganas en dos meses, amigo peruano o amigo venezolano que te encuentras en Perú, lo pago yo aquí nada más en alquiler y en comida y en todo. Así que es para que más o menos tengas una idea y no se te vaya a ocurrir la brillante idea de venirte a Chile a pasar trabajo. Aparte de eso, hay muchos venezolanos que están entrando ilegal. No entran en ese tema porque para eso están las autoridades y para eso hay otros canales que se encargan de eso. Pero quería acotar como quien dice estos puntos para aclararle a la gente que aquí no regalan nada. Aquí todo es caro. Se gana bien, pero el mismo sistema hace que lo que te gana los gastes aquí. Sí, exactamente lo que tú ganas los gastas aquí. Es impresionante. Yo creo que a mí no me pasa nada más. Creo que nos pasa todo. Vamos a tomar un traquito de té. Yo no tomo café. Esto es té. Nos pasa todo. Que pensamos que estamos reuniendo y no estamos reuniendo nada. De verdad, no me pasa a mí nada más. Creo que nos pasa todo porque el mismo sistema hace que lo que te ganas lo gastas. Incluso les quiero mandar un gran saludo también a todos esos Uber que trabajan de Uber, que aquí hay muchos venezolanos que trabajan por su cuenta, que trabajan en la calle, guerreando, como decimos nosotros en Venezuela, pateando la calle para mandar dinero a Venezuela. E incluso, hablando de Venezuela, ven el por qué muchas veces los venezolanos que nos encontramos en Santiago no podemos estar mandando tan dinero para Venezuela porque nos quedamos sin dinero, amigo. Entonces, lo que las familias en Venezuela no entienden. Y eso es lo que quiero que tú entiendas, amiga. Tú, 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 tú que me estás viendo. Que le quieres sacar los ojos al que esté en Chile porque vive en Chile. No. Aquí las cosas no se regalan. Aquí todo es muy caro. Se gana bien si trabajas por tu cuenta. Imagínense ustedes si nosotros estuviéramos viviendo en un sueldo mínimo. Le voy a ser sincero. No estuviéramos muriendo de hambre. Así, lamentablemente, está la cosa en Santiago. Si no has visto mis videos, te invito a que entres a mi canal y veas el video de los supermercados de Chile, de lo Valledor, de la feria. Para que tú veas cuánto cuesta la comida, cuánto cuesta hacer mercado. Porque un día de trabajo aquí, amigo, son creo que son 12 mil pesos, como 15 mil pesos, algo así. Ya eso ya, eso no es dinero. Eso no es dinero porque si tú te vas a trabajar por 15 mil pesos y nada más en el pasaje gasta 2 mil, 3 mil, te quedan 12 mil. Y eso no es dinero, amigo. Así que yo te lo recomiendo de verdad. Si usted se va a venir, traiga bastante dinero, para que sepa. Porque si no traes dinero, la vas a pasar muy mal. La vas a pasar, como muchos venezolanos que se encuentran en las calles pidiendo, porque no es mentira y no me voy a guardar esto. Hay muchos venezolanos pidiendo en la calle, aquí en Santiago de Chile. Porque llegaron aquí y ellos pensaban que no, que ahí están pidiendo en la calle sin papeles y sin nada. Entonces, dando vergüenza en la calle. Entonces, por ello pagamos nosotros. Los que tenemos 2, 3 años aquí trabajando. Entonces, la xenofobia, la agarramos somos nosotros los que estamos haciendo el bien y estamos trabajando. Cuando en realidad, nosotros no tenemos la culpa de que ellos se hayan venido y estén dando lástima en este país. Así que, de verdad mi gente, quería hablar un poco de este tema con ustedes, para que ustedes vean cómo se vive en Santiago. Si vives o sobrevives. Si vives o sobrevives. Eso era lo que yo quería que tú entendieras. Y me dejaras tu comentario, porque lo que quiero es que me dejes un comentario y me digas, la de Uber, no es que tengas razón en esto ni tengas razón en esto. Pero sí, de verdad, el sueldo que yo me gano es este. Yo trabajo de Uber y me gano tanto. Pero ¿cuánto gastas? La cosa no es lo que ganas, amigo. La cosa es lo que gastas. Aparte de eso, no estoy hablando de las deudas de las tarjetas de crédito. No estoy hablando de las deudas de la gente que tiene carro alquilado o sacar un carro de agencia y lo están pagando. Tienen que pagar el seguro. Porque aquí hay muchísimos venezolanos endeudados. Muchísimo. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y si quieren me dicen que no. Si está endeudado el chileno, mis amigos los chilenos, yo los entiendo a ustedes. Yo los entiendo. Ahora yo sí entiendo el por qué muchos de ustedes, amigos chilenos, se fueron a otros países. Ahora sí lo entiendo. Le voy a dar este consejo. Una cosa es ser turista o hacer turismo en un país. Y otra cosa es quedarte a vivir en el país. Porque ahí es una realidad. Tú te das de cuenta cómo es el sistema. Si ganas. Pero ¿cuánto ganas? ¿Cuánto gastas, amigo? Entonces eso era, para eso es este video. Para ver un debate y que ustedes sean los protagonistas de este video. Y me dejen todos los comentarios que quieran. Pero necesito, así sean tóxicos, porque dejan mucho. Que me digas cuánto ganaste, cuánto te gastas, cuánto mandas a Venezuela. Y con cuánto te quedas tú en tu bolsillo. Eso es lo que quiero que me digas. ¿Cuánto te queda a ti mensualmente? Y no estoy sacando lo que se gasta uno también cuando te quieres tomar una chela. Porque a la final a todo no hace falta. O te quieres tomar un copete, como le llaman aquí. O un vinito. O quieres sacar pase a la polola, como le llaman aquí. O a tu novia. Si tienes una novia venezolana, tu amigo chileno. Tienes que sacarla. Igual la venezolana si tiene un novio chileno. O sea, quiero que me dejen en los comentarios todo eso. Y me digas si de verdad lo que te estás ganando, te estás alcanzando. Así que vamos a ver cómo fluye todo. De verdad, el mundo está medio loco. No soy yo solo, el mundo completo. Miren, el mundo se está volviendo loco, señores. Con esto que hay. Bueno, con esto me voy a despedir de verdad. Porque ya hablé de lo que tenía que hablar. Como les dije, no me estoy quejando del país. Sino que estoy poniendo los puntos claros para que la gente sepa. Y se informe. Y no llegué aquí más perdido que... Vaya a decir, más perdido que Maracucho en Santiago. O más perdido que Indio en Caraco. ¿Estás andando a Maracucho? No, no vale. En serio, en serio. Así que de verdad. Espero que mi video les siga gustando. No he podido salir a grabar. Porque ya saben lo que está pasando. No me dejan salir. Pero bueno, ahí vamos poco a poco. Muchísimas gracias a todos los que se han suscrito. De verdad. Gracias, gracias, gracias. Ya casi llegamos a los 2.000 suscriptores. Estoy muy pendiente por ahí. Que voy a hacer un en vivo. En cualquier momento voy a hacer un en vivo. Cuando llegue a los 2.000 suscriptores. Y espero que me dejes un like. Me dejes un comentario. Me puedes preguntar lo que quieras. Me consigues en mis redes sociales, amigos. Como la Dior Bastidas en Instagram. Como la Dior Bastidas en Facebook. Y como la Dior Arroba la Dior también por ahí en TikTok me consigue. No es excusa. Me puedes conseguir en cualquier red social. Estoy siempre activo. En Facebook siempre estoy conectado. En Instagram también siempre estoy conectado. Estoy haciendo en vivo en Instagram. Estoy haciendo en vivo en Facebook. En el canal de YouTube muy poco hago en vivo. Porque en realidad no me da chance. Porque sabe que yo tengo 3 niñas. Entonces el trabajo. A veces me acuesto a las 11 de la noche. 12 de la noche. Y de verdad es cansón. Los que tienen niños saben de lo que les estoy hablando. Porque es el trabajo. La escuela. Papá. El trabajo. Entonces mi tiempo está como quien dice. Cronomitizado. Ahorita estoy grabando esto. Y estoy como quien dice. Agarré 20. Agarré mi esposo y yo. 20 minutos de tiempo. Para ahorita seguir trabajando. Así que verdad espero que todos estén bien. Saludos a todos mis nuevos suscriptores. De corazón muchísimas gracias. Y no olviden suscribirse a mi canal. Dejarme un comentario. No olviden activar la campanita cuando se suscriban a mi canal. Para que YouTube les avise cada vez que este loco tron monte un nuevo video. Espero que el video haya sido de su agrado. Espero que todos la estén pasando bien. Y no olviden suscribirse a mi canal. Recuerden que yo soy la Diober Bastidas. Chao. Chao.